Nuestra invitada especial de hoy nació en Badajoz. La quinta de nueve hermanos tuvo muy claro con tres años que quería ser artista. A los seis triunfó en un concurso en Radio Extremadura que la dio a conocer y que la llevaría a los pocos años a Madrid, donde cantaría junto a Lola Flores y Concha Piquer. Siendo un adolescente, llegó a Buenos Aires, donde la presentaron como la bomba de España y después de una gira por Sudamérica, aterrizó en Nueva York para convertirse en la primera artista hispana en recibir el premio de los críticos. En los 70 fue la cantante que más discos vendía, una sex symbol que logró alcanzar el número uno internacional con su famosa canción Echa le guindas al pavo. Estando en lo más alto de su carrera, a finales de los años 80, le diagnosticaron un cáncer que la alejó de los escenarios. Esta mañana nos acompaña la cantante Otilia Pulgarín, más conocida como Rosa Morena. ¡Gracias! Báilame moreno, que bailar contigo sueño. Baila, baila, báilame. Cuando me rosa bailando, no lo puedo soportar. Noto que estoy deseando que me rosa mucho más. Pues esto es de lo último, esto que está sonando de lo último de Rosa Morena, que hoy está con nosotros. Hola, buenos días. Buenos días, Pepa. No sé cómo llamarte. Pues Rosa, te llamo Rosa. Porque es como me conoce todo el mundo. Porque Otilia Pulgarín era muy niña cuando me llamaba Otilia Pulgarín. Mi apellido era ese y mi nombre era, pues yo me llamo Manuela Otilia. Manuela por mi madre y Otilia por mi madrina. Te llamaban siempre Oti o Pulgarín en el cole, ¿no? Sí, por la calle también. Cuando voy por la calle, alguna amiga del colegio o de niña o eso, que sabe que estoy ya por Badajoz. Porque, queridos amigos, estoy en Badajoz viviendo hace ya seis años y estoy encantada en mi tierra. Vine a mi tierra porque era para mí lo que yo deseaba, esta tierra mía que siempre la he llevado en mi corazón por todo el mundo. Y que siempre he ido cantando mi Badajoz, la tierra mía. Y que en todos los lugares donde yo he llegado, queridos amigos, paisanos, mi gente, en todos los lugares he llevado mi canción de Badajoz, la tierra mía. Y he sido para mi tierra como la embajadora más grande que ha podido tener Extremadura. Porque siempre he ido diciendo que soy extremeña. Siempre. Toda mi vida. Bueno, es un orgullo para Extremadura tener a una mujer así. Una embajadora tan grande, tan grande. Bueno, creo que el nombre artístico, Rosa, te lo puso el maestro Millán, ¿no? Sí, 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 sí. Pues esto fue que como yo era tan niña, porque yo me fui con 12 años a Madrid, y fue muy bonito porque de verdad que la Virgen de la Soledad, que es la Virgen de mí, yo soy muy creyente en Dios y en la Virgen, que es la Virgen de la Patrona de Badajoz, me puso en sus brazos. Porque yo cuando me fui de Badajoz a Madrid, yo en el Guadiana ancré una canoa y dije, esta canoa es la que me va a llevar por todo el mundo. Todo siempre imaginación mía, porque yo soy muy así, muy imaginativa y muy todo. Bueno, entonces, y digo, y esta paloma que tengo será la paloma mensajera que me lleva a todo el mundo. Y es verdad, fui a Madrid, José Luis Péquer llamó a Julián Mojedano, que fue el que lógicamente me lanzó aquí en Extremadura, y entonces le dijo, esta niña que canta por Antonio Molina, que imita Antonio, ¿se va a ir a Madrid? Pues sí, sí, se va a ir a Madrid. Bueno, pues nada. Y allí estuviste con José Luis Péquer en la serie y empezó a crecer la cosa. Pero tú empezaste a cantar siendo muy, muy, muy chica. Y has llegado a decir que a los tres años ya sabías que querías ser cantante, que querías triunfar y ser artista. Eso lo tenía muy claro. Eso a pesar de venir de una familia en la que no había antecedentes artísticos. Nunca, nunca. Mi madre de San Baleón, porrinera, mi padre de la provincia de Córdoba y mis abuelas y todos de aquí, mi abuela la de aquí, la de San Baleón, mi abuela Teresa, esa no podía soportar eso, el que yo fuera artista. ¿No? No, no, no lo podía soportar. Además, su sobrino cura, porque su sobrino era cura, mi tío Antonio, y entonces eso no lo podía soportar. Es verdad. Y mi tío me echaba unas charlas. Tener una sobrina artista era terrible en esa época. Y una charla. Y yo, que era una niña, y ahora soy menudita y chiquita, pues imaginaros como era antes, ¿no? Que era, nada, un mico. Y me decía mi tío, pero vamos a ver, tú, ¿qué? Digo, que sí, que sí, que yo quiero ser artista y a mí no me lo quitan nadie de la cabeza, vamos. Nada, nada. Cuando mi tía, la que vivía en Valverde, me dijo que se iba a Madrid, que lo trasladaban a mi tío. Anda, que yo no corrí nada para decirle a mi madre, mamá, que yo me voy con la tita y el tito a Madrid, ¿eh? Que lo trasladan allí. ¿Se pone cómo? Digo, hombre, por lo que estás oyendo. Es que ya para empezar fue tu tía, Paquita, creo recordar, la que te llevó a ese concurso de Radio Extremadura que ganaste, porque tus padres no tenían idea. No, 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 eso fue una sorpresa. O sea, tú ibas temblando, pensando, como se enteran mis padres, iba al concurso, gana, le dan 5.000 pelas de la época, que eso era un dinero, y tus padres encantados de la vida. A ver, imagínate, ahí ya cambió todo. Ahí ya cambió, pero ahí tuve ya un, no sé, fue como que se me abrió un poquito el cielo, ¿entiendes? Sí. Porque dijo, bueno, pues si ya la cosa, 5.000 pesatitas en aquella época, los agujeritos que yo voy a pagar con este dinerito y estas cosas, pues si la niña va la cosa bien, y entonces, pues a lo mejor, mi madre ya se lo pensó el dejar de irme con mi tía, sí, sí, sí. Bueno, y cuando llegaste a Madrid, la verdad es que el mundo se amplió para ti, conociste a personas muy importantes en tu carrera, el maestro Quiroga, que te hizo esa canción, Badajoz, Tierra Mía, que tú popularizaste tanto. Vamos a recordarle un poquito. Vamos a recordarle un poquito. ¿Cómo no te van a creer en Badajoz? ¿Cómo no te van a creer en Badajoz? Vamos. Bueno, Rosa, y allí en Madrid conociste también a otras personas, aparte del maestro Quiroga, que fueron muy importantes en tu vida, como por ejemplo Lola Flores, con la que incluso llegaste a jugar al fútbol. Vamos a recordarla. Claro, claro que sí. Manolo Gómez Burr, esta vez en funciones de masajista, salta al campo madrileño del Rayo Vallecano, al frente de los equipos de las folclóricas y de las finolis, que van a competir en un partido que ha hecho época, como luego se verá y apreciará. Además, el encuentro tenía un fin benéfico, cuyos objetivos se cubrieron plenamente. Oye, ¿quiénes eran las finolis? Vosotras erais las folclóricas. ¿Y las finolis quiénes eran? Pues las finolis eran chicas modelos, las que cantaban en esa época, que se les llamaba a las chicas que cantaban el yeyé, entonces no sé, las que cantaban todas las cosas de moderno y todo, les decían chicas yeyé. Y entonces, estas son las yeyé, las finolis. Entonces, esta gente, pues como se cuidaba mucho, porque las modelos y todo, estaban muy delgaditas, y nosotros pues estábamos todas, yo nunca he sido así muy esto, pero muy redonditas. Y entonces, claro, teníamos mucha fuerza, hacíamos mucho deporte, bailábamos y cantábamos mucho en los escenarios, y entonces nuestras piernas estaban mucho más fuertes. O sea, que acabaríais con las finolis, vamos, le daríais un baño, ¿no? O sea, cinco goles en el Rayo Vallecano, no sé cuántos en Sevilla, otros tantos, pero bueno, era una cosa que era increíble, ¿no? Y cada vez que metíamos un gol nos poníamos a bailar cantadores. Rosa, me han dicho que imitabas muy bien a Lola Flores, tú. Yo hablando, hablando, cantando no, porque cantando no... No, no, hablando, hablando. Me han dicho que has tenido siempre facilidad para imitar, ¿no? Pues sí, mi arma, la verdad que yo he sido una cosa que no se puede aguantar, porque este arte nuestro que tenemos nosotros las españolas, y este arte de Rosa Morena, que no se le podía aguantar, que hay que ver a esta muchacha tan chiquitita como es y tan monísima como es, el arte que tiene y la gracia que tiene. Claro, esto le viene a Rosa de cuando era muy chiquitina. Entonces, eso era porque yo me gustaba tanto Lola Flores, porque era una mujer muy entrañable y muy cariñosa, que yo cuando la oía hablar yo me quedaba escuchándola, porque yo quería imitarla, a mí me gustaba imitar esa voz, ¿no? Y entonces hablaba y yo la escuchaba. Y cuando iba a mi casa, porque yo era siempre muy cómica, me gustaba mucho, todo lo hacía en mi casa, todo. Entonces yo cogía y me, y nada, pues me puse a decirme, era mamá, Lola Flores habla así. Mira, cuando yo empiezo a hablar, ya siendo un mico así, porque yo tenía, pues eso, 12 años, y le empiezo a imitar hablando, mira, es que en mi casa se tiraban de la risa a mi padre. No me extraña, no me extraña. Pero digo que tú tienes facilidades de pequeña, porque cuando empezaste a cantar, imitabas a los señores que cantaban y a las señoras que cantaban por la radio. O sea, eras una imitadora total. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo hemos contado también, a los 15 años diste el salto a Sudamérica. Allí te presentaban como Rosa Morena, la bomba de España. Después te llegó el éxito en Estados Unidos, donde cantaste con los más grandes, con Celia Cruz, con Fran Sinatra. Bueno, y de hecho a ti Sinatra te cogió en brazos, que es una cosa que a mí me da mucha envidia. Pero eso fue, eso fue porque sintió mucha ternurita por mí, porque decía, esta niña, porque claro, al trabajar tanto, pues dormías más que comías. Yo ya de por sí soy poquita cosa, entonces estaba muy delgadita, pesaba como 46 kilos, más o menos. Entonces cuando me ponía mis batas de cola, con esa cinturita que se me quedaba, esa bata tan larga, y yo cantando y bailando y sabiendo. Entonces, cuando yo cantaba, yo ponía mucha pasión y mucho temperamento y mucho arte, pero era porque yo quería ser muy famosa y quería que a todo el mundo le llegara mi arte, ¿no? Entonces estos hombres, esta gente que son artistas y que de verdad saben lo que nosotros pasamos, lo que nosotros vivimos, hacemos, tenemos que sufrir para llegar a donde yo llegué y donde llegan muchas otras famosas. Entonces, Fran Sinatra, cuando yo terminé, entonces yo no tenía canciones hechas para mí todavía, porque era muy niña y no me dio tiempo, porque del colegio prácticamente me fui a América. Y entonces yo cantaba, a lo mejor cantaba Angelitos Negros, cantaba Dos Cruces, cantaba cosas de todos, pero hechas a mi manera, que ahora la están cantando todo el mundo, ahora todo el mundo está grabando todas esas canciones antiguas, pues yo ya lo hice cuando era niña. Entonces, pues era muy gracioso porque cuando termino yo, todo así temperamental y todo, todo sudando con mi trenza larga, que el pelo se me quitaba la trenza y se me salta, y decía, ¿tú estás fatigada? Y yo le decía, no, no, hijo, no, Fran, yo no estoy fatigada, yo lo único que quiero es, a mí no me importa cantar otro poco más, yo no estoy fatigada para nada, yo tengo una fuerza y unas ganas de llegarse como tú, que yo puedo comer más a mí, mira, eso se tiraba, me decía, ¿qué dices? ¿qué dices? Y yo no me entendía, el Florentino hablaba algunas poquitas, unas palabritas así muy, en español, italiano, por supuesto, y entonces yo es que me lo pasaba. Qué gracia. Ahora cuando contemplas todo eso que viviste en ese momento, ¿tú cómo lo ves? ¿Te parece como si lo hubieras soñado? Pues la verdad que sí, que me parece que lo he soñado porque, verás, cuando yo estaba allí era algo impresionante porque las palpitaciones de mi corazón, cuando yo veía a esas personas, cuando vinieron los periodistas neoyorquinos a verme trabajar al Blue Angel, que yo ya trabajaba para sitios americanos y los que me tocaban la orquesta eran negros y yo tan blanquita, con esas batas de cola blanca, con esas cosas, y que cuando me vienen y me dicen que yo voy a ir a hacer un programa al Square Garden de Nueva York con todos los grandes, es que mi corazón no era palpitarme, era que me trotaba, era algo que parecía que se me salía por la boca. Yo decía, ¿pero cómo es esto? Pero yo me reía, lloraba a todo el mundo, yo le decía, sí, 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 a todos, que sí, que sí, que yo sí, claro que sí, que sí lo hago, que sí. Y entonces, pues era una niña, me emocionaba tanto, no dormía, era algo impresionante, pero cuando me tuve los de mi cáncer, que yo estuve tanto tiempo sin hacer nada, que me tuve que ir a París a curarme, que después me fui a Lanzarote 10 años, ahí fue cuando yo verdaderamente empecé a saborear y hasta conocerme a mí misma. Claro, a darte cuenta de lo que habías hecho, ¿no? Exacto. Porque cuando estás metido en la vorágine a veces no puedes analizarlo. No, simplemente no duermes, no duermes, simplemente tienes que llamar a tu familia para contarles las cosas que tardan. Y a ti te mandaban, por ejemplo, a cantar para las tropas españolas. Mira, tenemos también un... En el Aium, capital del Sáhara, se ha celebrado un festival folclórico musical en honor de las tropas españolas que ha estado patrocinado por Radio Juventud de Murcia y el popular locutor Adolfo Fernández. En él intervinieron Rosa Morena, Karina, Lolita Sevilla, Peret, el conjunto Arena Caliente y el humorista Chicho Gordillo. A su llegada los artistas fueron recibidos por las autoridades militares de la Aium. Tú eras la sex symbol de la época. Sí. A ti los hombres te perseguían por la calle, Rosa. Sí, pero lo que yo no sé por qué, porque la verdad es que yo, fíjate tú, soy chiquitita, menudita, yo no sé, yo creo que son las cosas nuestras, nuestro jamón, esa bellotita, esas cosas... Nada, no, no que va a ser el jamón. Jamón está bien, pero los hombres te persiguen por la calle y no es por el jamón. Eso está claro. Ese jamoncito y esa cosa que, pues no sé, que está moldeadita, chiquitita, pero moldeadita. Y yo creo que eso sería eso, mi manera de andar también, mi simpatía, porque yo soy muy alegre, me gusta mucho reírme, yo me río mucho, me gusta mucho, y yo qué sé, son tantas, eran tantas cosas. Y además se unió un súper éxito que tuviste a principios de los 70 con esa canción que todos conocemos. ¡Venga, esa gracia! ¡Venga, esa gracia! ¡Venga, esa gracia! En un corral de gallinas y qué es lo que allí pasó, pues una pavita fina que a un pavo le hacía el amor. A los dos lo cogió, con los dos se quedó, y el hidano a su cotidia, de esta manera le habló. ¡Echale guindas al pavo, pavo! ¡Echale guindas al pavo, pavo! ¡Que yo le echaré a la pava! ¡Que yo le echaré a la pava! ¡Azucita, canela y clavo! ¡Qué buena! Oye, esta canción, tú no confiabas en ella, ¿eh, Rosa? Nadie, ni nadie. Y fue, se convirtió, en cambio, en un exitazo. Esto fue porque en los años 30 se le hicieron a Imperio Argentina para la película de Echale guindas al pavo, de la canción con Miguel Ligero. Después la cantó Lola Flores, también con la misma película, en color, con esto, y entonces, con Miguel Ligero. Y entonces cuando a mí me dice en mi casa de disco, Belter, que me iba a cantar, pues, Echale guindas al pavo, en ritmo pop y tal, no sé cuánto, para que yo fuese la reina del flamenco pop, no sé qué, no sé cuánto, me metí. Cruzó fronteras, bueno, fue como más o menos como en esa época, en el 71, porque salió en el 71, que por esa canción también me dieron los premios, el premio de, bueno, muchísimos premios por esas, pero también los populares de pueblo, porque yo también tengo los populares de pueblo que me lo entregó el, entonces, el popular de pueblo lo entregó el ministro, este, Pío Cabanilla, fue el que me entregó el premio de eso. O sea, llegó a una altura y a una cosa que fue algo impresionante esta canción. Rosa, tú has cuidado siempre mucho tu imagen pública, bueno, ya la ven a ella que es... Que esto me lo hago yo, ¿eh? O sea, esto es pelo, yo me peino, yo me tiño, yo me maquillo, yo me lo hago todo, pero toda mi vida, ¿eh? O sea, que no es de ahora sola, de toda mi vida. Los trajes que yo sacaba, esos eran diseñados por mí, yo le decía, esto, ¿qué traje quiero? Este, no, 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 este, esto, no, esto, lo otro. Todos los zapatos, todos, mira qué bonitas botas tengo hoy. ¡Ay, qué monos son, ¿verdad? ¡Qué taconazo, ¿verdad? Fantástico, Rosa. Por eso decía, tú has sido siempre una mujer que ha cuidado mucho su imagen. Sí, sí, claro, claro. Es que he visto a Rosa Morena mal vestida, no, siempre se le ha visto perfecta. Y también has cuidado mucho tu vida privada. De ti solo se ha sabido lo que tú has querido que se supiera. Pues, lógicamente, de mí se tiene que saber que soy artista, y lo que yo hago en el escenario, y lo que dicen de mí los periodistas, y las críticas buenas, y los premios que yo me llevo. Eso es lo que tiene que saber la gente. Mi vida es mi vida. Entonces, no tengo por qué airear lo que yo hago en mi vida privada. Entonces, no creo que eso sea bueno ni para mí ni para nadie. Los artistas somos artistas, y eso es lo que se tiene que saber de los artistas, no la vida privada de nadie. Y creo que eso es una barbaridad lo que hacen ahora la gente nueva de ahora, que yo eso no lo acabo de entender. Mi cabeza no entra. Oye, hablando de cabeza, ¿cuántos sombreros tienes? Porque has traído uno precioso. Muchísimo, muchísimo. Sí, porque yo siempre voy con sombreros. Si habéis visto por Badajoz andando alguna vez, siempre me veis con mi sombrerito, ¿no? Mucha gente se creía que mi trenza, porque yo cuando voy con el sombrero me hago la trenza, se pensaban que mi trenza era postiza. Y una de las veces, pues me tiran de la trenza y me quito el sombrero y le digo, mira, que no es postiza, hija, que tengo un melenón muy grande y muy bueno. Digo, no te digo que yo soy de aquí, que yo soy bellotera, y que la bellota y el jamón de bellota pone el pelo muy bueno, el culti muy bueno y los cuerpos muy buenos, hija. No te das cuenta. Y eso es lo que yo he dicho siempre. Y entonces eso es. Este pelito es mío, me lo he arreglado yo. Y mi sombrerito, si queréis, me lo pongo. Pero es que ahora no puedo contar. Con los auriculares no vas a poder. Pero bueno, después me lo pondré. Rosa, y tú que eres tan presumida, ¿cómo viviste esa etapa negra del cáncer en la que volviste a nacer? Pues la verdad que lo pasé muy mal. Ahí exacto, te digo que eso ya fue un rincón oscuro de mi vida, que yo nunca pensé que me iba a pasar esto, ¿no? Porque realmente mi cáncer estaba localizado, estaba bien, era simplemente de piel, fue la parte de la mama, que se comió el cáncer todo lo que le dio la gana, perdón, dos meses. Eso corría que para qué. Pero fue la máquina que había de radioterapia en La Paz, en esa época, que no sabían, en el 87, que no sabían manejarla bien o no sé qué pasó, máquina que se cargó a varias personas, la maquinita. O sea, que entraban vivos y salían muertos, porque se disparaba, se disparaba el punto que le daban de lo que tenían que dar de la radiación, la máquina se disparaba y daba el voltaje que ella le dio la gana. Y ellos pensaron que a lo mejor conmigo no iba a pasar, ¿no? Y yo, pues, fue a la tercera vez que me fui a radiar. Porque me dicen, como no, no hace falta que se les dé quimio, porque al radiarse esto se les va a poner bien y tal. Y además es una mujer que se le ve, te hacen muchos análisis, mucho de todo, que tiene una sangre muy sana, muy todo, no tiene nada. Y dice, yo creemos que está así. Pero la máquina, el tercero, se me disparó a mí también. Y yo lo sentí, además, que se disparó. Ellos entraron enseguida, cuando enseguida, ¿no? Cuando cumplió los minutos que tenía el tiempo. Pero yo sentí una cosa por dentro, pero muy mala, muy mala, que nunca había sentido. Y yo dije, ah, pues ya está. Pensé yo, pues esto ya es que tenía que ser así, que no me estaba sintiendo nada mal y ahora sí me estoy, ahora me voy a sentir mal. Pero me sentí tan mal que yo ya no podía hablar. Yo ya me sacaron en la camilla y me decían que hablara. ¿Cómo estás? Y yo decía, no puedo. Me había tocado el pulmón derecho. El segundo, solamente ando y estoy así, con tres cuartos del segundo. O sea, yo, mi cuerpo funciona con tres cuartos de un pulmón solamente. Entonces, ya no podía hablar, ya no podía nada. Me moría, me moría. Y entonces, en 48 horas, yo quise irme a Houston y me dice un amigo mío de París, que yo llamé a todo el mundo, enseguida a todo el mundo, y me dice, aquí hay una sucursal de Houston. Vente aquí antes, porque aquí tienes muchos amigos, porque yo iba mucho a cantar. Te fuiste a París y allí te salvaron la vida. Y ahí está, ahí está. Es que me salvaron la vida porque esto estaba, bueno, no sabes cómo estaba eso. Bueno, aquí una, una, bueno. Va, no lo cuentes, no lo cuentes. Fue horrible, de verdad. Mira, vamos a... Fue un momento de mi vida que es que, y además me quitó la vida. Ese cáncer me quitó la vida. Porque ya no pude cantar más. Pero no me digas eso, ahora estás estupenda. Eres una mujer vital. Me decía Maricruz el otro día que habló contigo. Sigue siendo una mujer alegre, una mujer vital. Tienes otra vida. Es distinta, Rosa, pero es otra vida. Y para que te pongas contenta, y no me llores, porque no me vas a dar ese disgusto, yo sé que has venido no para verme a mí, sino para ver a dos amigos tuyos que están aquí. Y aquí también, corazón mío. Bueno, pero más para ver a José María Íñigo y a José Ramón Fardo, que están ahí, esperando para hablar contigo. Ay, mis amiguitos, mis amiguitos, cariños míos. Bueno, esa era la alegría que le queríamos dar a Rosa Morena. Sabía que iba a tener mucha alegría al ver, sobre todo a José María Íñigo. ¿Por qué me ha dicho José María Rosa, o le dijo a Maricruz, que vosotros erais muy amigos? Pues sí, éramos muy amigos, muy amigos. ¿Qué significa muy amigos? Pues lo que suele significar muy amigos. Espérate, yo te lo aclaro también. A ver, acláramelo. No se pasa, no, que pasa, ya que nosotros ya sabes que no. Una cosa romántica, que sea romántica. Damos un poquito romanticismo. Mira, José María era, en esa época, todo el mundo era como el Almodóvar de ahora. Todo el mundo queríamos ir a su programa. Todo el mundo queríamos estar con José María Íñigo, porque además era un niño monísimo, con un sentido del humor increíble. No me lo puedo creer. De verdad. Lo que ha perdido. Monísimo y con un sentido del humor increíble. Lo que ha perdido. Oye, tiene toda la razón del mundo. ¿Estás segura de que es el mismo? Sí, 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 era así. ¿Ves cómo soy yo de delgadita? Pues así era él. Era así de delgadita. Si es que Pepa me da los disgustos que me hacen engordar. No sabes los problemas que me daba a mí Rosa cuando actuaba en televisión. Sí. Porque, en cierto modo, Rosa, además de cantar y todo eso, hombre, era, en cierto modo, la representación erótica de las cosas que cantaba. La sex symbol, digo, la sex symbol. Y el censor que estaba allí físicamente, don Francisco, cuando aparecía esta, le ponía de los nervios. Oiga, a ver si aplaca usted un poco a la jovencita esta, porque es que pone mucho nervio, mucho. Digo, no, si es que luego se calma, luego se calma. Hablo yo con ella y luego se calma. O sea, le ponía de los nervios. Yo creo que estaba... Le ponía de los nervios y le ponía ahí. Nos ponían aquí una flor así de grande, una flor así que... En medio del pecho. En medio del pecho. Era como un repollo lo que nos ponían aquí, una flor así. Es verdad, en el pecho, en el pecho, cierto, cierto. Aquí te lo ponían aquí un pedazo... Chiquillo, pero si yo... Uy, 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 uy. Y nada, que no podía hacer esto, ni que no iba a hacer lo otro, ni que el pelo aquí, pero chiquillo... Y decía, cuidado con las vueltas, ¿eh? Que esta chica tiene mucha energía. Cuidado con las vueltas, que la falda se le sube mucho. Y yo, Rosa, por favor, trata de no ser... Pero... Pero qué éxito tenía Rosa, tenía Rosa... Bueno, eso lo puede decir José Ramón. José Ramón, supongo que tienes editado los éxitos de Rosa. Estoy en ello. Tenemos un problema con una compañía de discos que no da permisos, pero uno de sus fans me ha mandado todas las portadas de sus discos, toda la información. Se lo estaba comentando a José María, que estoy ahora en disposición de hacerlo. Y he visto que hay un disco que se titula Soy Fuego, que está en iTunes, es decir, que se puede... Sí, 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 comprar y todo eso. Se puede comprar en la red, ¿no? Este disco lo grabé cuando vine de Lanzarote, lo grabé con Etela de Araña y este disco. Y esto era para que yo tenía... Ya me estaban preparando una gira por toda América y todo, porque yo cuando vine de Lanzarote vine muy bien. Y cuando llegué a Madrid también estuve muy bien un tiempo, pero después otra vez empecé a fatigarme mucho y empecé a no poder respirar. Y digo yo, ya esto no lo voy a poder hacer. Y entonces, pues, no lo hice. Y salió ahora, porque ahora me ha visto Mario, que estoy otra vez muy bien y con mucha fuerza y todas las cosas. Pues, ¿te parece? Vamos a escuchar una canción para acabar. Rosa. Está un poquito sensual una la cosa, ¿eh? Rosa, Rosa Morena, me ha encantado conocerte. Pues yo también. Y espero que la próxima vez ya vengas a verme a mí. Y porque a mí entra ahora solamente, que creo que poco hemos hablado. Porque si no, no me dejan hablar. Que no. O sea, los he tenido ahí entretenidos. Pero sí que hay que ver, tú tienes que conocer, José María, todo lo que puede contar de mí, todas las cosas. No quiere contarlo. No quiere contar. Todo, todo. Bueno. Pero ni chiquillo. Oye, ahora de todas formas vamos a comer juntos y os vais a poder contar todo. ¿Os parece bien? Estupendo, sí, hombre. Rosa, muchísimas gracias. Un beso. Un beso. Mi vida es una aventura llena de amargura desde que se fue. Mi cuerpo es una marioneta en manos de cualquiera, él sabe por qué. Amante de una sola noche intentando darme amor y placer. Quisiera poder olvidarte, pero estás tan dentro que no puedes ser. Te juro que voy a olvidarte y con otro hombre yo lo voy a hacer. Sigue así que tú lo conseguirás. Sigue amor y explora mi cuerpo. Sigue así que mis ansias calmarás. Sigue amor, entra muy adentro. Tan sensual como siempre Rosa Morena, que hoy ha estado con nosotros aquí en Almendralejo, en esta ruta del vino Rivera del Guadiana, que vamos a conocer a lo largo del fin de semana.